Buenos días desde los estudios de la Facultad de Comunicación de Cuenca. Les habla David Ingenios y a mi lado tengo a mi compañera Celia Castro. Buenos días, David. A los mandos del control se encuentran Nicolai Cirja y José Alberto Valenciano. Hoy nos sentamos a hablar con Julián Garde, rector, entre otros muchos cargos, de la Universidad de Castilla-La Mancha. No queremos empezar esta entrevista, señor Garde, sin antes agradecerle el compromiso personal que está teniendo con nosotros dos porque es la tercera vez que hablamos en poco más de un año. Por lo tanto, gracias por la confianza. ¿Cómo está? Bien, bien. Buenas tardes y gracias a vosotros por hacer las cosas tan bien. Bueno, si me permite yo voy a tutearle. Perfecto. Vale, pues. Julián, cuéntenos que hace un año más o menos comenzó en el cargo de rector. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado durante este año y cuál es la valoración personal que ha percibido usted después de tener un año en el cargo y cuáles, lo que ya decía, las medidas que se han puesto en marcha en la universidad? Bueno, pues, a ver, para empezar ha sido un año no solo para nosotros, para todo el país, ¿no? Muy complejo. Ha sido un año muy diferente porque, lamentablemente, la pandemia la hemos seguido teniendo, con mayor o menor intensidad. Y luego, nosotros como universidad tuvimos, pues, dos acontecimientos externos que nos afectaron bastante. Uno muy puntual, que no afectó por igual a todos los campos ni sedes, que fue Filomena. Y luego otro que sí que nos afectó por igual, lamentablemente, que fue el ciberataque que sufrimos exactamente el 18 de abril del año pasado. Bien, en cualquier caso, teniendo en cuenta ese entorno no favorable, ¿no? En este primer año, en este primer año de mandato, de lo que era programa electoral, que ahora ya es programa de gobierno, hemos finalizado el 19% de las acciones del programa. Un programa electoral de 306 medidas, pues, hay un 19% que ya está finalizado. Y hemos iniciado casi el 70%. De las iniciadas, algunas están en desarrollo bajo, otras medio y otro alto. Y, claramente, hay un 17%, aproximadamente, de acciones que no hemos tocado todavía, ¿no? Entonces, bueno, el primer balance en cuanto a estos números es satisfactorio. Estoy convencido que ahora que estamos ya con una velocidad de crucero, el desarrollo de las siguientes medidas va a ser más rápido, aunque, como os decía, para un año haber iniciado el 70% de las medidas creo que está bien. En cuanto a acciones concretas, ¿no? Porque yo creo que, además de estos datos generales, pues, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Voy a enumerar cuatro, cuatro medidas que creo que son importantes y que, además, perfectamente conocéis. Una primera medida, pues, que hicimos fue crear el Comité de Ética en Investigación en Ciencias Sociales, que no existía en nuestra universidad en 40 años de historia y creíamos que era una deuda con todos los profesores y profesoras que trabajan en Ciencias Sociales. Hemos incrementado toda la partida de becas y ayudas, toda. En concreto, las becas de las ayudas de emergencia tienen para este curso un presupuesto total de 500.000 euros. El año, el curso anterior, no llegó a 190.000. Y otra medida, por decir alguna, que creo que también que conocéis igual que yo, es el UCLM Rural. Es un programa del que estamos todos muy satisfechos, que nos ha dado muchísima visibilidad y que el otro día pude comprobar que hay al menos dos estudiantes, ahora ya egresados de nuestra universidad, que gracias a ese programa han encontrado empleo en los municipios donde fueron con el programa, ¿no? Creo que eso es importante y, bueno, son algunas medidas concretas y seguro que a lo largo de la conversación surge alguna más. Y la segunda pregunta que realizo es que la ley 20-21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del sector público, quiero saber, y yo creo que no solo yo a título personal, sino que a muchos de mis profesores y compañeros le afectará, ¿cómo afecta esta medida en concreto, esta ley, a la Universidad de Castilla-La Mancha y qué medidas se están tomando ya desde el rectorado para paliar despidos y tal? Porque sabemos que hay concursos de méritos y, por ejemplo, convocatorias también. Bueno, los concursos de méritos están al margen de la ley de estabilización del empleo público. La ley de estabilización del empleo público nosotros, hasta ahora, la hemos exprimido al máximo y, de hecho, en el último Consejo de Gobierno del año pasado aprobamos dos ofertas de empleo público, la ordinaria, por decirlo de alguna manera, y luego una extraordinaria vinculada a la estabilización del empleo público para todos aquellos puestos que habían estado ocupados por personas que cumplían con los requisitos, que fundamentalmente es haber estado ocupados el 18, el 19 y el 20 de manera continua. Todo eso se aprobó en oferta de empleo público y ahora, durante este año, lo que hay que hacer es convocar las plazas. Es cierto que hay hasta 2024 para convocar esas plazas, pero nuestra intención, por supuesto, previa negociación con organizaciones sindicales, es si podemos convocarlas este año. Aunque tendríamos hasta 2024, pero que la gente, bien por concurso oposición o bien solo por concurso, depende de la situación de cada plaza, en este año pueda ocuparlas y estabilizarse. Nos ha hablado antes, señor Garde, del Erasmus Rural de la UCLM. Al final es una medida que ustedes promueven con el fin de aupar las zonas rurales. De hecho, esta mañana usted ha presentado aquí en Cuenca el nuevo programa de Cultura Rural. Cuéntenos un poco en qué consiste. El nuevo programa de Cultura Rural. Bien, el nuevo programa de Cultura Rural, como UCLM Rural y como otras muchas medidas, lo que pretende es, desde la universidad, contribuir al desarrollo de un medio o de un entorno, que es el entorno rural, que para una región como la nuestra es principal. En cuanto a las novedades de la Estrategia de Cultura para 2022, hay un paquete de medidas que están vinculadas al medio rural. Ahí está una medida que es BICIFOLC, de acuerdo, y luego un programa que lo que pretende es llevar todas las actividades culturales, que hacemos de una manera rutinaria hasta ahora en las ciudades y en los campos, a municipios de menos de 5.000 habitantes. Esas son las dos acciones principales dentro de la parte cultural de nuestra apuesta por el mundo rural, que son novedosas y que pondremos en marcha este año. Hay también una cuestión que no está solo vinculada a la cultura y a lo rural, que es que por primera vez van a hacer desde el vicerrectorado una encuesta cultural para conocer cuáles son las inquietudes que tenéis fundamentalmente los estudiantes a nivel de cultura e intentar luego transformarlo en acciones. Evidentemente, eso no aplica solo a lo que me preguntaba, sino en general a nuestra estrategia por la cultura. Y todas estas medidas de las que nos habla, al final lo que consiguen es que los que formamos parte de la universidad la sintamos como más nuestra. ¿Cómo definiría usted la institución más allá de los aspectos técnicos? Bueno, yo creo que… Esta es una pregunta muy difícil, como todas las que hacéis. La verdad es que… Pero, ¿cómo la definiría? Pues esta es la institución del futuro, claramente. Como perfectamente conocéis, este año se celebra el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y el 40 aniversario de creación por ley de nuestra universidad, que no de puesta en marcha. Bien, va a haber una serie de acontecimientos para conmemorar fundamentalmente el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Nosotros estamos en los próximos 40 años, que lo vamos a conmemorar también, me entendéis, pero que nosotros somos la institución del futuro. Y como dije el otro día, lo que representa la Universidad de Castilla-La Mancha para esta región no tiene nada que ver con lo que representa, por ejemplo, la Complutense para la Comunidad de Madrid. Y la Complutense es una universidad excepcional, que quede claro. Pero en una comunidad como la nuestra, donde solo existe una universidad y además el 96% de la actividad investigadora depende de la UCLM, la aportación que hace a la vertebración social y territorial es impresionante. O sea, definición, institución del futuro. Ese trabajo que usted hace en la institución ha tenido sus frutos y nos sorprendió ver que el BOE publicara el 28 de diciembre que a propuesta de la Ministra de Defensa le concedían a usted la gran cruz del mérito aeronáutico con distintivo blanco. Esta distinción se concede por méritos distinguidos que se realizan en la prestación de servicios encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la defensa. ¿Por qué a usted? Bueno, yo creo que nosotros, no a mí, yo creo que me la conceden a mí en representación de la universidad. Hemos realizado algunas actividades fundamentalmente formativas muy vinculadas al Ejército del Aire. De hecho, organizamos con el Ejército del Aire en el campus de Albacete un congreso de ensayos no destructivos al que asistieron más de 450 personas de todo el mundo. Y luego también estamos colaborando fundamentalmente con el Ejército del Aire en, más bien colaboran ellos con nosotros, en la recepción de estudiantes de prácticas de algunas titulaciones con un énfasis especial en el grado de aeroespacial. Supongo, vamos, creo que me la concedieron fundamentalmente en representación de la institución por estas actividades formativas y el Congreso Internacional de Ensayos No Destructivos celebrado en Albacete. Y podemos ver que este año, personalmente, para ti, ha sido un tiempo lleno de cargos, de nuevos retos, etc. Y uno de esos nuevos retos fue, o está siendo, que el pasado 14 de enero se asume la presidencia semestral del G9. Es verdad, ¿no? Es así. Es así, es así. ¿Y cuál es la importancia que toma la cooperación entre universidades para implementar medidas de cualquier tipo? Bueno, la presidencia semestral del G9 es un cargo que rota claramente, como perfectamente has comentado. Asumirla en este momento es importante en todos los momentos, pero es cierto que en este año se celebra el 25 aniversario de la creación del G9, que es el grupo de las nueve universidades que somos únicas en nuestro territorio. Bueno, vuelvo a insistir, el G9 es a España, lo que la UCLM es a Castilla-La Mancha, ¿no? Creo que somos universidades que aportamos mucho en nuestro territorio. Entonces, en este semestre, una de las actividades que tenemos que hacer, además de presidir el grupo, es organizar esos actos conmemorativos del 25 aniversario, que acabarán con un acto a finales de junio en Extremadura, en Guadalupe. Y, además, en cada universidad del G9, vamos a organizar en este semestre una serie de mesas redondas vinculadas al ámbito académico. En concreto, la que organizaremos, que todavía no tenemos decidida fecha ni sede en nuestra universidad, está vinculada a la investigación, transferencia e innovación. Y, además, señor Garde, de la presidencia del G9, en septiembre del año pasado fue nombrado presidente de la Comisión Sectorial de Imas de Masí, de CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. ¿Por qué es bueno para nuestra universidad que usted sea el presidente de esta comisión? Yo creo que no es bueno para nuestra universidad. O sea, no es que lo crea, no, no, no. Lo que quiero decirte es que nuestra universidad no saca nada de esto. Si fuese así, yo lo estaría haciendo muy mal. Ser presidente de la Sectorial de Imas de la CRUE es representar a unas 80 universidades y defender los intereses de 80 universidades en investigación, desarrollo e innovación en un momento muy complejo. Muy complejo. Os voy a dar dos datos de por qué es complejo. Reforma laboral y modificación de la ley de la ciencia. Bueno, pues en eso estamos. Pero no es bueno para la UCLM. Es más, diría que puede ser hasta un poquito malo para la UCLM, porque yo ahora estoy compartiendo mi tiempo entre la UCLM y la CRUE en un momento, como os decía, de máxima actividad en la CRUE, vinculado a modificación de ley de la ciencia y reforma laboral. En cualquier caso, el tiempo que le quito a la UCLM se lo quito a mi vida por las noches. Pues durmiendo menos, no pienses que de otra manera. Y bueno, a todo esto, pues como está diciendo de Imas de Masillo y de la CRUE y tal, yo tengo una curiosidad personal que de verdad es que ya viene tiempo. Yo pensándolo, ¿cómo empieza su andadura en el mundo de la ciencia y cómo se decanta por la veterinaria? A ver, voy a empezar por la segunda pregunta que es más fácil y voy a ser muy sincero. Mi padre era veterinario, de los de verdad, de los de antes, ¿no? Entonces nosotros, mis hermanos, mi hermano y mis hermanas, siempre acompañábamos a mi padre en todas las vacaciones, como veterinario en un medio rural que era una serie de pueblos de la zona de Ávila, Navarra Redonda de Egredos, Hoyos del Espino, todo eso, ¿no? Entonces ahí es donde yo aprendí que me gustaba ser veterinario de esos, que lo siga habiendo ahora, pero menos, ¿no? Y bueno, pues mi padre tenía diseñado para mí que fuera arquitecto, diseñado, diseñado, diseñado. Entonces yo el día que aprobé la selectividad, que antes se llamaba así, le dije que iba a ser veterinario y se acabó. Se acabó. Esa es una respuesta a una parte de la pregunta. Y la segunda es, ¿cómo entro en el mundo de la ciencia? Pues hay gente y yo, y es así, que te dicen que desde pequeño lo tenían muy claro. Yo jamás pensé dedicarme a esto. Jamás. Pero caí por accidente y aprendí rápido que no había mejor actividad junto con la docencia que descubrir algo aunque fuese pequeño. Y a partir de ahí me enganché. También mi padre, una vez que yo fui veterinario, tenía diseñado para mí que fuese funcionario y yo pensé que era mucho más divertido ser investigador. Hago esto también. Esta matización es importante porque a veces alguien, podéis pensar que si no os ha llamado la ciencia es porque no erais los elegidos. Nada que ver, por lo menos en mi caso. Os puede llamar cualquier día y en cualquier disciplina, como la vuestra, que hay mucho por hacer también. He de reconocer, hablando de ciencia, que yo he intentado ser científica y me ha salido fatal. O sea, me ha salido fatal. Pero fatal, fatal, de verdad. Y pues está diciendo que es muy importante, pues al final se dio cuenta de que lo que le gustaba pues era la ciencia e investigar. Y es muy importante saber comunicar la ciencia. Y nos interesa, pues también a título personal de ambos, qué es lo que hace la Universidad de Castilla-La Mancha para divulgar la ciencia y sobre el conocimiento científico porque es algo que no está a la orden del día y que no se conoce realmente lo que se trabaja detrás de un descubrimiento, de todo lo que engloba a la ciencia. Bueno, antes de contestarte a esto muy rápido porque me enredo mucho en las preguntas, te tengo que decir que a mí me encanta la ciencia, la investigación. Te diría que casi me gusta más dar clase y también me encanta la gestión. De hecho, yo que trabajo en cuestiones de reproducción artificial, a veces he llegado a pensar hasta clonarme para poder hacerlo todo, ¿no? Pero eso es imposible. Respuesta concreta a lo que me preguntas. Nosotros como universidad hemos dado un paso muy grande en todo lo que tiene que ver con divulgación de la actividad investigadora. Hay mucha divulgación de la actividad investigadora que hacen los centros, las facultades, las escuelas, pero hace ya unos años, para un poco ayudar a los centros y coordinar todas las actividades de divulgación, creamos la Unidad de Cultura Científica, dependiente del Vicerrectorado de Política Científica. Y bueno, la Unidad de Cultura Científica fue rápidamente reconocida como unidad de referencia por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y a partir de ahí están trabajando muy bien, haciendo mucho con pocos medios, como ocurre ahora en nuestro país. Y bueno, como creo que conocéis, el año pasado consiguieron un proyecto muy importante en colaboración con las otras universidades del G9 que nos permitía organizar en nuestra universidad la Noche Europea de los Investigadores y de las Investigadoras. Y en este sentido, pronto daremos una buena noticia. En relación con la ciencia también, usted el pasado 14 de febrero, el pasado lunes, acudió al Congreso de los Diputados donde compareció en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, cuya sesión estaba dedicada a eso, a desarrollar el Plan y el Pacto por la Ciencia y la Innovación. Usted recalcaba, entre otros asuntos, de la importancia de los fondos europeos para llegar a ese 1,25% del PIB de financiación pública en ciencia. ¿Por qué es importante destinar dinero público a la ciencia? Bueno, a ver, yo creo que eso es una pregunta también difícil, ¿no? Porque además es que a veces explicar lo obvio cuesta mucho, ¿no? Y este es un caso de ellos, ¿no? Yo creo que ha quedado meridianamente claro para todo el mundo con el tema de las vacunas. ¿España tiene vacuna? No, no la tiene, no sé si la va a tener. En España hay grandísimos investigadores e investigadoras. ¿Por qué no tiene vacuna? Porque estamos en 1,4 del PIB, sumando lo público y lo privado, y es así. Entonces, donde no hay un caldo de cultivo apropiado, no hay un desarrollo tecnológico ni científico rápido. Y eso nos afecta a la vida, a los que estamos en cada país o en cada región. Por eso llevamos muchos años defendiendo un incremento de presupuesto público a todos los niveles para investigación, desarrollo e innovación. Hay además datos teóricos muy contundentes desde hace muchísimo tiempo, que cuanto mayor es la inversión en I+, D+, I, mayor es el nivel de riqueza de los ciudadanos y ciudadanas de un país. Y eso es así, y es así de rotundo. Y además en ese orden, porque a veces los políticos nos quieren hacer ver lo contrario. Que como somos muy ricos y aparentemente nos sobra, lo invertimos en ciencia. No, no, es al revés. Cuanto más se invierte, mayor riqueza hay por habitante en un país. O sea, que es riqueza, mejora de nivel de vida y acceso a tecnología rápida. Y también sería clave en todo esto de que los ciudadanos conozcan la importancia de financiar la ciencia para que así estos exijan una calidad mínima. Tenemos una asignatura en tercero en la que nosotros hablamos de lo necesario que es que la comunidad científica comunique bien lo que investiga para que los ciudadanos, como decía antes, podamos exigir unos mínimos. En su opinión, ¿se comunica bien la ciencia? Y aquí podríamos hablar de la relación entre periodismo y ciencia. Cuéntenos. Bueno, yo creo que en general los investigadores e investigadoras no comunicamos bien la ciencia. Pero tampoco es que tengamos por qué hacerlo, ¿no? Porque cada uno hace lo que hace bien o mal. Pero bueno, nosotros deberíamos investigar y vosotros pues sois los que deberíais de alguna manera trasladar a la sociedad y lo hacéis. Lo que hacemos en un lenguaje entendible, pero siempre riguroso. Que lo hacéis también. Nosotros no comunicamos bien, creo que en general no comunicamos bien, pero también es verdad que eso lo hemos aprendido y por eso buscamos estas estructuras un poco en la interfase de lo que es ciencia y lo de comunicar, ¿no? Que es en nuestro caso la unidad de cultura científica. Y de hecho usted en su etapa como vicerector de ciencia y política, no recuerdo muy bien el nombre, lo siento, ayudó a la creación del programa Investega, que no es poco, de aquí de esta casa en cooperación con CMM. Cuéntenos un poco por qué puso en marcha esta iniciativa. Bueno, esa es una iniciativa que sí, es verdad, que pusimos en marcha cuando yo era vicerector de investigación y política científica y justo es por lo que me preguntabas en la pregunta anterior, ¿no? Para intentar dar a conocer a la sociedad, en este caso castellano-manchega, todo lo mucho y bueno que se hace en investigación en todas las disciplinas en nuestra universidad. Y bueno, el programa creo que va por la quinta temporada. También creo que una radio pública tiene la obligación, bueno, no sé si la obligación, pero que está dentro de su compromiso el tener un programa de este tipo que probablemente no tenga mucha audiencia, pero que es una oportunidad para los ciudadanos que nos financian la investigación de sus impuestos, que conozcan lo que hacemos. Fue una experiencia positiva. Costó tiempo, vosotros visteis el programa en algún momento, pero a lo mejor llevábamos tres años detrás de ello. Las cosas no son fáciles. Las importantes, perdón. No se preocupen, he sido yo. Y pues lo que estábamos diciendo no es muy importante, pues anteriormente, perdón, estábamos hablando de la financiación pública, ¿vale? Recientemente en la Facultad de Medicina de Ciudad Real se han hecho descubrimientos muy importantes en relación con las proteínas que causan el Alzheimer, etc. ¿Qué supone como rector y como universidad este tipo de descubrimientos, remarcando la financiación pública? ¿Y qué supone que al frente de ese proyecto esté una mujer? Bueno, como rector supone un orgullo, ¿no? Como hemos hablado en alguna otra ocasión, en nuestra universidad hay grupos, en muchísimas disciplinas que tienen una trayectoria y un prestigio que sale de nuestras fronteras, ¿no? Y cuando hablo de nuestras fronteras hablo de las del Estado. Eso es importante. Es importante cuidar bien a esos grupos y también a los demás y, bueno, pues es un orgullo. Y luego, ¿qué supone que lo lidera una mujer? Realmente supone una alegría, pero lo más importante es que reconfirma, más que suponer, los que muchos y muchas llevamos defendiendo mucho tiempo. Que en la investigación y en otras muchas disciplinas no se puede avanzar, sería un error bestial sin contar con la mitad de la población. Esto es terrible. Entonces, tenemos que proporcionar las condiciones que hemos puesto en marcha alguna en el pasado para facilitar la actividad investigadora de nuestras profesoras y también de nuestras investigadoras jóvenes. Y estamos ya llegando al final de esta entrevista y le hemos preguntado, hemos hecho un repaso por sus cargos, hemos hablado de Julián Garde como rector, como presidente del G9, como presidente de CRUE. Y nos comentaba antes que para poderle dedicar tiempo a este último a CRUE tenía que quitarse horas de sueño. Entonces, también considerábamos muy importante preguntarle cómo se encuentra usted a nivel personal, si le supera en algún momento la carga de trabajo. No, no, no me supera. No me supera la carga de trabajo, no. Para nada, al revés. Tampoco es que me parezca poca. Pero no me supera, no me supera. Es verdad que, bueno, pues que tal vez entre los defectos que tenga, uno que no voy a corregir nunca es que no sé nunca decir que no. Y además me hago hasta anotaciones para decir que no. Decir que no a compromisos, ¿no? Y bueno, pues aceptar la presidencia de la sectorial de I+.D. de la CRUE me cambió bastante la vida porque fundamentalmente lleva aparejado otros muchos cargos, ¿no? Por ejemplo, soy patrono de la FECID, entonces tu agenda cambia. Pero no, estoy cansado un poquito, en lo físico, no en lo mental, y con ganas de estos tres años que quedan, vamos, darle la vuelta al programa electoral. O sea, yo creo que ahora tenemos velocidad de crucero porque no es fácil empezar. Y no es fácil empezar en un año como este. Y en algunas situaciones difíciles que hemos tratado como se trata en la universidad, en silencio y para adelante. Y bueno, estoy animado, estoy muy animado. Y cada vez que vengo aquí, mejor, más. Bueno, pues me toca hacer la despedida y, de verdad, de corazón, me alegra mucho haber conocido más a Julián Garde como rector, también un poco como persona. Y lo que de verdad deseo de corazón es que pueda volver a descansar en condiciones y que recupere en algún momento el sueño, porque descansar sabemos que es muy importante. Y nada, agradecerle de nuevo que haya venido. Agradecerte a ti también, David, y agradecer a todo el equipo técnico que está detrás, que nos presten estas instalaciones y que, pues, gracias a todos ellos, tenemos entrevistas como esta. Pues nada, gracias de verdad a vosotros. Es un placer venir. Gracias, por supuesto, a vuestra profesora, al equipo técnico, a la facultad. Y una cosa que os iba a decir, duermo poco, pero rápido. Y eso es importante también, porque creo que eso me permite estar donde tengo que estar. ¿De acuerdo? Y gracias de corazón. Cuando vengo aquí a que me entrevistéis, que es la tercera vez que vengo, vengo nervioso. Porque lo hacéis muy bien, ¿no? Que no digo que otros y otras no lo hagan, pero vengo nervioso. Y hoy lo habéis hecho todavía mejor que la segunda y que la primera vez. Así que, gracias. Y si queréis, habrá una cuarta. Pues sí, 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 aceptamos. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.